Los comerciantes del local querían que yo los atendiera e hiciera una reunión con ellos. Nos reunimos anoche y quedamos de hoy venir aquí a ver qué era lo que había sucedido para ver si hacemos una evaluación de los corridos. ¿Ya le dieron los inquilinos? No, desaparecieron los bienes de todos ellos, su mercancía, dos familias que vivían aquí, hasta su ropa se quemó, todos lo perdieron. Son 10 comerciantes que hay aquí, más dos familias que vivían en el local. ¿Ya le darán ustedes una ayuda como gobierno? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es venir y acudir al llamado que nos hicieron ellos. Vamos a ver ahora con la evaluación que le vamos a hacer a la estructura, a ver qué se puede hacer. ¿Usted le va a dar un comunicado al presidente? Nosotros lo vamos a informar, a ver qué se puede hacer. Pero hay que entender que esto es un asunto privado, que ellos eran inquilinos aquí. Entonces, ante esa situación se hace un poco complejo y que el gobierno pueda ayudar. Pero, si se puede, vamos a ver qué hace el presidente. ¿Usted es una simple evaluación? ¿Usted es una evaluación? Bueno, no sería simple, es una evaluación. A ver qué, cuál sería lo que se podría hacer para echarlo hacia adelante los negocios de ellos. No, 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 no ¡Gracias!